Música Que tal gente de Youtube Esta semana hubo muchas noticias Asi que mi primo y yo las vamos a decir Lo mas rapido posible Para que no quitemos tanto tiempo Y que comience el video Y que aguante el video Si Que tal gente de Youtube Ya es otro video en este hermoso canal Que se llama Norma Explos Y estoy presente en mi primo Que se llama El Meromero a su servicio Claro que si Esta semana hubo muchas noticias interesantes En el mundo electrónico Y son demasiadas noticias Si son muchas noticias Claro que si Pero vamos a empezar con la primera noticia De la música electrónica Para que no se nos quite tanto el tiempo Claro que si Y la primera noticia de la música electrónica Es de que Madrid va a ser testigo De tener uno de los mejores festivales Del hardstyle Que se llama In Heart With Travels Que se festejará El 7 de marzo De este año Que Como lo habia dicho Es uno de los mejores eventos De la música Del hardstyle Que en este festival Trata de El chavo polémico Justin Bieber Claro que si Claro que si Que se quiere meter a la música electrónica En una colaboración Con Skrillex Y Diplo Ya 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 Claro que si Claro que si Todavia no tenemos la fecha De lanzamiento del track Pero ahi esta la noticia Justin Bieber va a colaborar Con Jack Yu Que es Diplo Y Skrillex Claro que si Claro que si A ver que tal las criticas Porque ya saben que Justin Bieber Muchos Pues les caga Verdad Les caga Claro que si Ahora vamos Kudur Mas Claro que si Claro que si Y en otra noticia Muchos enteraron Que apenas fueron Los premios Grammy Awards Porque creen En la música electrónica También hubo un participante Inomitado Y ganado De un Grammy Claro que si Y nada mas Y nada mas Que es el grandisimo Tiesto Ganó un premio Grammy Y por gracias Por el remix Que hizo Con John Legend Que el remix Que se llama Out of Me Acá abajo en la descripción Les dejo el link Para que vayan a ver Lo que dijo Tiesto Al recibir un Grammy Claro que si Ya 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 Si Ya 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 Vamos con mi Aquí Vamos con otra noticia Electrónica Y volvemos con el señor Diplo Ya Que al parecer Anda con todo En este 2015 Ya Va a lanzar Un nuevo álbum Que se llama Mayor Lazor En este álbum Se espera demasiado Porque tendrán muchas colaboraciones Entre las mas destacadas Con la señorita Ariana Grande Will Stephanie Y Travis Scott Si Claro que si Son como las mas Grandes colaboraciones Que tiene en este nuevo álbum Diplo Pero también Con otra colaboración Con Madonna Madonna ya sabrán Los fans de Madonna Que también va a sacar Un nuevo álbum en marzo Claro que si Claro que si Bueno pues Diplo Es uno de los productores De ese álbum Ayudando a Madonna Así que esperen Ese nuevo álbum En marzo Y también También va a estrenar Otro álbum Al lado de su compañero Skrillets Haciendo el dúo JackQ Esto en marzo también Así que ya saben Diplo viene con todo En este 2015 Hace tres álbum Hace tres álbumes En dos meses Así que ¡Pum! 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 Y en una noticia Hace de esta semana Hubo muchos interesantes Como verán Apenas se revelaron Algunos estudios De los grandísimos DJ De algunos DJs Obviamente Y podrás sacar Bajo la descripción Te dejo el link Para que vayas a ver Los estudios De algunos DJs Cómo trabajan Casualmente ¿No? ¡Casual! 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 Pues veas wey Su humilde hogar Fue como hacen Donde hacen la música De la comunicación ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Acaba Revalaron Los estudios De Hardwell Cómo trabaja Hardwell Martin Garry ¡Duff Mouse! Y acá abajo En la descripción Les dejo el link Para que vayan a ver Los temas DJs ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Hora vamos contigo! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Ah! 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 Ahora vamos con el Booster Booster que publicó En su página De Facebook Un video muy Muy divertido Digamos muy épico De los problemas Que tienen los DJs Ya saben ¿no? Que cuando No todo le sale bien A veces en los DJ sets Que realizan El video se titula 11 problemas Que los DJs Enfrentan En estos tipos de eventos ¿Sí señor? ¡Claro que sí! Es un video muy padre Y aquí abajo En la descripción Les vamos a dejar Para que lo vayan A checar Y digan Es cierto ¡Claro que sí! Ahí está ¡Claro que sí! Vamos a ver así Contigo otra vez Ok Y en otras noticias Ya sabrán Que empiezan las votaciones De EDM Awards Que ya tiene Aniversario de 30 años ¡Claro que sí! ¡Vaya vaya! Acá abajo en la descripción También les dejo el link Para que vayan a votar Por sus preferidos DJs En esta categoría Está desde el mejor DJ Heartstyle Hasta el mejor DJ del mundo ¡Sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Así que ya saben Acá abajo en la descripción Les dejo el link Para que vayan a votar Por los ideas Y awards Que se festejan En este año ¡Claro que sí! Y ahora vamos otra vez con otro DJ que ya se le hace habitual aparecer cada semana en Ormars 2, estamos hablando de Deadmau5, la música electrónica, vuelve a pantallar a todos sus fans que ya saben como les gusta a Deadmau5 esto de los carros, comprarse carros originales, divertidos y bla 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 bla, si casual, 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 bueno pues ahora adquirió una Jeep, ya saben en sus camionetitos 4x4 que los verdaderos fans de Deadmau5 sabrán que esta camioneta la adquirió en noviembre del año pasado, bueno pues adquiriéndola inmediatamente pues empezó a sacar ideitas y ideitas para renovar su camioneta al estilo del mismo, un estilo bizarro, un estilo original y pues acá abajo les vamos a dejar las imágenes de la camioneta de Deadmau5 que no mames esta super chingona así que vean es muy 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 bonita y muy divertida su estilo de Deadmau5 ¡Claro que se, claro que se! ¡Claro que se, claro que se! ¡Ahora vamos a los festivales! ¡Claro que si! Si me quito los lentes, ya no veía nada, ya no veía cosas, puerco, ya no me dejan puerco La madre, güey Eso sí me dejan puerco Claro que sí, vamos al primer festival, que es el ULTRA EUROPE Un día no te pinche corbata más de cheve Está bien, güey, se ve mamón, se ve mamón Continúen Messi, continúen Messi, claro que sí Claro que sí, vamos con el primer festival que se llama el ULTRA EUROPE Claro que sí, este festival va a estar dando de que hablar con fecha del 14 de julio de este año Si señor Claro que sí Entre algunos artistas que van a estar en ese evento va a ser Fiddy LeGran, Odie McHadden, Zuner James y Ryan Marciano Llevald Sparks y el grandísimo Mogai Así que ya saben, el 14 de julio ahí va a estar el ULTRA EUROPE Claro que sí, y también otro festival llamado el Valencia Balas Festival Que es un festival ya muy tradicional en Valencia, España Joder, claro que sí ¡Ey! 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 Habíamos mencionado a algunos de los DJs que van a estar en el grandísimo festival de Tomorrowland Claro que sí, claro que sí Este año va a ser su onceava edición y quieren celebrarlo en grande Aquí les traemos los artistas que se revelaron en la primera parte Y entre ellos están Adesso Armin Bambioren, Avicii, Aswell e Ingrosso, Carl Cotts, Dave Clerc, David Guetta, Dimitri Vegas and Like Mike, Doug Fagg, Hardwell, Martin Garic, Robin Schultz, Gwen Bagg, The Bloody, Beat Troops, The Symphony y The Unity, Tiesto y Ibetz B ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Por si conocen a algunos de estos DJs y se quieren animar a ir a verlos, que está muy caro, pero pues se vale soñar, ¿verdad? ¡Claro que sí! Claro que sí, ahí está la primera parte revelada de los DJs de Tomorrowland ¡Yeah! ¡Yeah! Pero en esta edición va a haber dos nuevas noticias, que es la de Robin Schultz, este DJ que está dando de qué hablar últimamente que va a tener su primera aparición en Tomorrowland y también que va a regresar a Aswell e Ingrosso, que en el año pasado estuvieron ausentes, pero ahora en esta edición ¡Van a regresar a Tomorrowland! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Ya nos vamos con el tema de este video! ¡Claro que sí! ¡Voy a hacer yo, cabrón! ¡Jajajajaja! ¡El DJ más joven del mundo! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Como lo acaban de ver, exactamente, exactamente como lo acaban de ver Pues aquí les vamos a presentar el mejor DJ pero el mejor DJ joven de este año ¡Ahhh Cielos! ¡Claro que sí, claro que sí! El nada más y nada menos de aquí creo que vamos a hacer el videíto que se llama el DJArchJunior ¿Y cuantos años tiene? El solamente tiene 12 años ¿Cuánto va a crecer? ¿12? ¡Dos años imbécil! ¡Dos! ¡Dos imbécil! ¡Dos! El solamente tiene dos años y ya sabe mezclar mejor que tú y no usa DJ virtual ¡Ay! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! El practica sus mezclas con una mezclada que tiene de Newmark DX2000 Ahí está, ahí está, ahí para que lo noten ¡Ah! ¡Eso! ¡Soy un pendejo! ¡No es 2000! ¡Es 200! ¡DX200! ¡Claro que sí! Ahí está, ahí está ¡Claro que sí! Y acá abajo en la descripción les dejo el link para que vayan a ver el video si es que gusta ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Ya damos las últimas noticias de este video! O sea, de esta semana ¡Claro que sí! Y la última noticia interesante de esta semana es de que Ultra Music Festival hizo un estudio de sus integrantes que participan en sus eventos ¡Claro que sí! En este estudio aclara que el 80% de los jóvenes que van a esos eventos están drogados ¿Qué? ¡No pueden ser! ¡No pueden ser! ¡No pueden ser! ¡Exacto! ¡No es de Dios! ¡Eso no debe de estar en los festivales! ¿Sí? ¿Cómo que van a ver? El 80% de las personas que existen en esos festivales están totalmente drogadas ¡No es de la mayoría! ¡Es de la mayoría! ¡No es 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 de la mayoría! 5% de esa gente aclaró y admitió que sí te estaba drogándose ¡No es de la mayoría de los chingones hapis ahí celebrando, ¿no? ¡Exacto! Esto es una buena noticia o mala noticia, ustedes juzgarán Pero lamentablemente muchos de los que contratan esos lugares para hacer festivales Ya están empezando a dudar en hacer más festivales Ya que las políticas donde los quieren hacer se preocupan por la salud de los jóvenes ¡No es joven! ¡No es de la máxima! Así que están en riesgo de que haya menos eventos así Y ahora sí que una recomendación de que no se droguen imbéciles ¡Claro que sí! ¡No es de la máxima! ¡Exacto! ¡Exacto! Pero bueno, eso fue para todas las 10 de esta semana Y ahora vamos con el DJ de la semana ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Ja ja ja! Y nada más y nada menos, es un grande leyenda Y si eres verdadero de la música electrónica, lo vas a reconocer Y es nada más y nada menos, es ¡Gigi Angostino! ¡Diaaaaaa! Su nuevo vendedor de Gigi Yacostino Se llama Luigino Celestino Di Agostino ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? Nombre raro Pero ¿sabes por qué? Porque es italiano Claro que sí Él es el primer italiano que mencionamos en este gran canal Claro que sí El primero de muchos esperamos Claro que sí Él empezó a meterse a la música electrónica en 1992 Claro que sí Claro que sí Exactamente Y tu primer álbum que fue en 1994 ¿Qué se llama? A Jorri Indus 3 Claro que sí Y eso es todo por hoy gente Nos vemos en el siguiente video Ya sabes si te gustó dale like Suscríbete y compártelo con todos tus amigos electrónicos Claro que sí Este video fue diferente ya que había muchas noticias Y lo quisimos hacer más rápido, más posible Claro que sí Y si no dices nada Vuelvelo a ver hijo Vuelvelo a ver y ahí vas a entender todo hijo Y si no lo puedes entender lo puedes saber Exactamente Exactamente Y si no lo puedes entender lo puedes saber Y si no lo puedes entender eres un wey Acabamos de ver que si no les dejamos nuestras redes sociales En Facebook nos puedes encontrar como normac.electroni Ahí, ahí Y en Twitter nos puedes buscar como normac.36 Claro que sí Claro que sí Y un saludo para nuestros suscriptores que ya somos 210 Suscriptores 213 213 Sí, claro que sí Ya somos 213 Así que ya saben Compártelo y ruérenlo en el video Para que más gente conozca De esta gran cultura que es la música de Tánica Sí, claro que sí Esperemos les guste Esperemos se divierte Y es todo por hoy Y nos vemos en el siguiente video Y los veo con el vlog de la semana ¡Cody's DJ! ¡Cu時! ¡Mio pate! ¡Mio pate. ¡Mio pate aperto! ¡Mio pate es acarado! Gracias por ver el video.